¡Hoggy! ¡Bebé King! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Tomate rojo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Naranja! ¡Zanahoria naranja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Verde! ¡Pimiento verde! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Negro! ¡Frijol negro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Wango! ¡Woohoo! ¡Wango! ¡Woohoo! 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 ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! 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 ¡Amarillo! ¡Azul! 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 ¡Verde! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Sí! 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 Bip, bip Bip, bip, bip La bocina del bus hace bip, bip, bip Por toda la ciudad La puerta del bus Abre y cierra Abre y cierra ¡Abre y cierra la puerta del bus! ¡Abre y cierra por toda la ciudad! ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky! ¡Los monos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Hogui llamó y le dijo el Dr. ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Cuatro monitos saltan en la cama! ¡Uno se cayó y el brazo se golpeó! ¡Auch! ¡Hoggy llamó y le dijo el doctor! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Tres monitos saltan en la cama! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Hoggy llamó y le dijo el doctor! ¡Oh, no! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Hola, Dr. Pocky! ¡Los monos están saltando en la cama otra vez! ¡Dos monitos saltan en la cama! ¡Sí! ¡Uno se cayó y su pierna se golpeó! ¡Auch! ¡Hoggy llamó y le dijo el doctor! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Un monito salta en la cama! ¡Sí! ¡Se cayó y sus pompis se golpeó! ¡Auch! ¡Oh, guillamó y le dijo el doctor! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Colores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rojo! ¡Bravo! Naranja Amarillo Verde Azul Ros Negros Amigos Coloridos ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Doctor Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle! ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh no! ¡Cuatro buses saltando en la calle! ¡Oh no! ¡Dos buses saltando en la calle! ¡Uno se cayó y la ventana se golpeó! ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡Oh no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle otra vez! ¡Auch! 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 ¡Auch ¡No más buses saltando en la calle! ¡Nueve los ojitos a cerrar! ¡Diez a dormir! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Colores ¡Azul! Rojo Amarillo ¡Rosa! ¡Moral! Verde Verde Jenny Naranja Uno, número uno, ¿quién va a cantar? Un pequeño Pinkfong canta Tra la 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 Tra la 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 Dos, número dos, ¿quién va a cantar? Dos pajaritos cantan Tra la 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 Tra la 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 Tres, número tres, ¿quién va a cantar? Tres arañitas cantan Tra la 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 Tra la 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 Cuatro, número cuatro, ¿quién va a cantar? Cuatro patitos cantan Tra la 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 Tra la 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 Cinco, número cinco, ¿quién va a cantar? Cinco abejitas cantan Tra la 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 Tra la 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 Uno, número uno, ¿quién va a cantar? Un pequeño Pinkfong canta Tra la 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 Tra la 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 Dos, número dos, ¿quién va a cantar? Dos pajaritos cantan Tra la 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 Tra la 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 Tres, número tres, ¿quién va a cantar? Tres arañitas cantan Tra la 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 Tra la 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 Cuatro, número cuatro, ¿quién va a cantar? Cuatro patitos cantan Tra la 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 Tra la 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 Cinco, número cinco, ¿quién va a cantar? Cinco abejitas cantan, tralalalala Tralalalala ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Hay diez huevos en el campo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco patos Seis, siete, ocho, nueve y diez patos ¡Oh, no! Ahí viene el león, ahí viene el león Ahí viene el león apriento Borran ya, borran ya, borran sin parar Diez, nueve, ocho, siete, seis patos Cinco, cuatro, tres, dos, un pato No hay patos, no hay patos, no hay patos en el campo Solo el león, solo el león, el león hambriento está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco patos Seis, siete, ocho, nueve y diez patos ¡Oh, no! Ahí viene el león, ahí viene el león, ahí viene el león hambriento Corran ya, borran ya, borran sin parar Diez, nueve, ocho, siete, seis patos Cinco, cuatro, tres, dos, un pato No hay patos, no hay patos, no hay patos en el campo Solo el león, solo el león, el león hambriento está Solo quiero que seamos amigos Colores Colores Verde Amarillo Amarillo Azul Naranja Morado Morado Es tiempo de ir a la cama Toma un baño La pijama Cepillarse ¡Listo! Estrellas brillan en el cielo Alista la cama Nos vemos mañana Ya es hora de cama Vamos a dormir Estrellas y luna Mamá y papá Ya es hora de cama A dormir Buenas noches Es... Tiempo... De dormir Enjabónate Toma un baño Ya puedo ponerme la pijama La, la, la Lava tus dientes Arriba, abajo Ahora es tiempo de dormir Toma un baño La pijama Cepillarse ¡Listo! Muy feliz Triste Enojado Sorprendido Si estás muy feliz Ríe fuerte Si estás triste Puedes llorar Si estás enojado Respira Si estás sorprendido Salta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tengo hambre Asustado ¡Oh, no! Tímido ¡Hola! Tengo sueño Si tienes hambre Oye tu estómago Si tienes miedo Tápate los ojos ¡Oh, no! Si tienes tímides Di hola ¡Hola! Si tienes sueño Da un gran bostezo ¡Ah! Buenas noches ¡Ah! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! Hola Habla el Dr. Pocky Dr. Pocky Los monos están saltando en la cama ¡Oh! No más monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Oguillamó y le dijo el doctor ¡No más monitos saltando en la cama! Cuatro monitos saltan en la cama Uno se cayó y el brazo se golpeó ¡Auch! Oguillamó y le dijo el doctor ¡No más monitos saltando en la cama! Tres monitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Oguillamó y le dijo el doctor ¡Oh no! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Auch! Tres monitos saltan en la cama 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 ¡Auch! Tres monitos saltan en la cama ¡Auch! 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 ¡Ni-há! ¡Ni-ni! ¡Ni-ni! ¡Raco! ¡Ni-ni! ¡Ni-ni! ¡Azul! ¡Ni-ni! ¡Ni-ni! ¡Au-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Ni-ni! ¡Verde! ¡Ni-ni! 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 ¡Colorido! ¿Qué pasa? ¡Ping-pong! ¡Amarillo! ¡No va, no va! 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 ¡Rojo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Naranja! ¡Adiós! ¡Ajá! 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 ¡Amarillo! ¡Ajá! 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 ¡Verde! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Morado! ¡Bosquemos a los animales en la selva! ¡Sí! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, ba, bum! ¡Bum, bari, bum, ba, bum! Selva dentro donde nadie va Hay un gran gorila que lavando está Con un chique aquí, con un chacallar Muy limpito le va a quedar ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! 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 Muy limpito le va a quedar Selva de entrada donde nadie va Hay un cocodrilo que la vano está Con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar Muy limpito le va a quedar Busquemos a los animales una vez más ¡Sí! Selva de entrada donde nadie va Hay un elefante que la vano está Con un chiqui aquí, con un chacallá Muy limpito le va a quedar ¡Una vez más! Muy limpito le va a quedar ¡Oh! ¡Estábamos siguiendo al Mago Pájaro! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No me gusta, no me gusta, no, 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 amo los dulces. Ñom, 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 Ñomi, Ñomi, Ñom, Ñomi, 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 Ñom. Solo comeré lo que me gusta. ¿Quieres comer brócoli, brócoli, brócoli? ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso. No, 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 no me gusta, no, 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 no ¿Quieres zanahorias? ¿Quieres zanahorias? Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 no me gusta, no me gusta No, 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 amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? Mmm, es tan rico, mírame, puede ser tan fuerte como yo No, 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 no me gusta, no me gusta, no, 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 no ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas, verduritas, verduritas? ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? ¿Verduritas, verduritas? Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! Ñom, 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 ñom Ñomi, ñomi, ñom, ñomi, ñom Ñom, 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 ñom ¡Son muy deliciosas! Ñom, 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 ñom Sí! ¡Sí! 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 ¡Hey! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Amarillo! ¡Sí! ¡Verde! ¡Azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Colorido! ¡Oh! 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 Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí Me hice una pupa en mi rodilla Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Jockey Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo corría por el parque y me resbalé Me hice una pupa en el pie Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Jockey Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio y una abeja me picó Me hice una pupa en la mano Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Jockey Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé Me hice una pupa en la cara Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Jockey Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Horneaba pastelitos y me quemé Me hice una pupa en la mano Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Jockey Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba por mi cuarto y pisé un patito Me hice una pupa en el pie Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Jockey Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Me lavaba la cara y me resbalé Me hice una pupa en la cola Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Jockey Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo tomaba leche y me dolió la panza Me hice una pupa en la panza Oh, 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 yo te ayudaré Estarás bien Gracias, Jockey Hola Habla el Dr. Pocky Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle Oh, no más buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó Auchi Jockey llamó y le dijo al Dr. No más buses saltando en la calle Cuatro buses saltando en la calle Oh, no Uno se cayó y la rueda se golpeó Jockey llamó y le dijo al Dr. No más buses saltando en la calle Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó Jockey llamó y le dijo al Dr. Oh, no No más buses saltando en la calle Doctor Pocky, los buses están saltando en la calle Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó Pocky llamó y le dijo al Dr. No más buses saltando en la calle Un pequeño bus saltando en la calle Se cayó y la cabeza se golpeó Pocky llamó y le dijo al Dr. No más buses saltando en la calle Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Las personas en el bus van arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Las personas en el bus van arriba, abajo por toda la ciudad El bebé en el bus dice guau, 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 guau El bebé en el bus dice guau, guau, guau Por toda la ciudad Los amigos en el bus dicen guau, 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 guau Los amigos en el bus dicen guau, 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 guau Por toda la ciudad Busco el herido Busco el herido Aquí vamos Bus robo, bus robo, ¿dónde estás? Manzana roja, cereza roja, rojo, rojo tomate Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Cielo azul, avión azul, 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 pájaro Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, bus amarillo, ¿dónde estás? Limón amarillo, banana amarilla, amarillo, amarillo, queso Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus blanco, bus blanco, ¿dónde estás? Guantes blancos, nieve blanca, blanco muñeco de nieve Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Y ahora todos Hay rojo, azul, amarillo y blanco Siempre los podemos ver Rojo, azul, amarillo y blanco Los colores bellos son ¡Hija! Los colores bellos son ¡Bienvenidos a mi hospital! Hola, Pinkfong Por favor, pasa Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 tienes un resfrío Debes usar mascarilla y mantenerte calentito ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? Oh, 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 es un virus estomacal Debes tomar tu medicina y descansar ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre Yo me siento bien ¿Qué puedo hacer? Oh, 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 tú Tienes gripe Debes beber té Y descansar ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi conejita No mueve el brazo Le duele ¿Qué puedo hacer? Oh, 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 se fracturó el brazo Necesitas un yeso en el brazo Y no moverte ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! PokiBot no se mueve Su patita cuelga Está roto ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, 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 tiene la patita rota Confía en mí Confía en mí ¡Puedo arreglarlo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí Me hice una pupa en mi rodilla ¡Oh, oh, 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 oh! Yo te ayudaré Estarás bien ¡Gracias, Jocky! ¡Oh, oh, 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 oh! Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo corría por el parque y me resbalé Me hice una pupa en el pie ¡Oh, oh, 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 oh! Yo te ayudaré Estarás bien ¡Gracias, Jocky! Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio Y una abeja me picó Me hice una pupa en la mano ¡Oh, oh, 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 oh! Yo te ayudaré Estarás bien ¡Gracias, Jocky! Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol Y me quemé Me hice una pupa En la cara Oh, 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 oh Yo te ayudaré Estarás bien ¡Gracias, Jocky! Guau, es un día soleado Creo que este campamento será divertido ¡Sí! Sí Oh, oh, oh Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse Váyanse Vamos a divertirnos Ya, ya, váyanse Hoy es el día para acampar Váyanse 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 ¡Qué divertido! Váyanse ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Vete ya! ¡Fuerte viento! ¡Vete ya! ¡Fuerte viento! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vete ya! ¡Hoy es el día para acampar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Qué divertido! ¡Váyanse bichos! ¡Váyanse bichos! ¡Váyanse bichos! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Váyanse! ¡Hoy es el día para acampar! ¡Váyanse báyanse báyanse! ¡Váyanse báyanse báyanse báyanse! ¡Qué divertido! ¡Váyanse báyanse 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 gratis.